Muy buenas chicas y chicos, soy MaybuPlay y bienvenidos a vuestro sótano. Vamos a ir con un vídeo en el que vamos a tratar solamente las diferencias, las diferencias que puede haber entre varios dispositivos. Tenemos por un lado todo prácticamente en la serie GT menos lo que es el Huawei Watch Fit, que se ha salido un poco de GT2, GT2e y GT2 Pro. Así que vamos a analizar un poquito las diferencias más importantes que hay entre el GT2, GT2e, que ya sabemos que son muy pocas, y a día de hoy las comparativas con el GT2 Pro y el Watch Fit. ¿Por qué digo a día de hoy? Porque hay muchas cosas de las que yo pienso y os informaré durante el vídeo que van a llegar a base de actualizaciones a estos dispositivos también y no será una opción exclusiva de estos nuevos dispositivos. Bueno, empecemos por las diferencias rápidas que hay entre el Watch GT2 y el Watch GT2e. Espero no equivocarme de nombre porque vaya tela. En este caso, la única diferencia que hay es el diseño, que es la directamente que vemos, nada más tenemos los dispositivos en la mano. Los diseños son bastante diferentes unos de otros, pero tenemos el mismo hardware interior, exactamente el mismo dispositivo, únicamente que la versión del GT2e, que ya tenemos analizada en el canal de hace ya bastante tiempo, carece de altavoz y micrófono para poder recibir una llamada o para poder escuchar música. En todo lo demás es exactamente el mismo dispositivo. Si analizamos estos dos dispositivos que son exactamente iguales, excepto por esto que os he comentado ahora mismo y lo diferenciamos con el Huawei Watch Fit, este que hemos visto con un diseño muy parecido, digamos, al de Apple o al de otros dispositivos que ya han salido también parecidos a ese, pero un poquito más alargado y una mini curva pronunciada para que se ajuste un poquito más a la muñeca, vemos que la mayor diferencia es que este dispositivo está todavía, si cabe, más orientado al deporte, mucho más que el GT2e, porque viene con una especie de profesor de entrenamiento en el que vienen 12 entrenamientos con hasta 44 movimientos en demostraciones, que ya hemos visto en varias secuencias y demás, que se ven los muñequitos moviéndose e indicándote qué ejercicio rápido podemos hacer en un momento determinado. Y algo también muy diferenciador, que como digo, puede ser que estas dos cosas, al ser algo de software, puedan venir incluidas en estos dos dispositivos, en el GT2 y en el GT2e en actualizaciones futuras, es también el ciclo de menstruación, en el cual vemos cómo analiza, avisa de los ciclos de ovulación y demás para el tema de la mujer. En principio, viendo la hoja de especificaciones que tenemos en la página de Huawei, estas son las mayores diferencias que veo con respecto al GT2 y al GT2e. En cuanto al Huawei Watch Fit, ahora veremos que sí, el Huawei Watch GT2 Pro sí que tiene algunas diferencias que a priori puede ser que no lleguen a los antiguos dispositivos. Principalmente, la gran diferencia que vemos también, tanto en el Watch Fit como en el GT2 Pro, es la apariencia, la estética. Obviamente son muy diferentes los dispositivos. E incluso han mejorado mucho los acabados, en el sentido de calidad. Tenemos en lo que es el cristal de zafiro, en el Pro, tenemos lo que es el diseño de titanio metálico y una base de cerámica brillante, que se supone que va a ser más agradable al tacto y desde mi punto de vista creo que va a ser más higiénico que el plástico, ya que el plástico con el sudor y demás, pues va cambiando de color, va teniendo otra textura, pero creo que en este caso con la cerámica va a ser mucho más higiénico este dispositivo para el tema de orientación de deporte y demás. Hablan del modo golf, de un reconocimiento mucho más exhaustivo, que han metido el modo golf con una especie de reconocimiento del swing y demás, que la verdad que está bastante bien o pinta bastante bien, pero aquí no sé yo hasta qué punto puede llegar en una futura actualización a estos deportes, a no ser que hayan introducido algún sensor diferente a los que ya tenemos en los dispositivos anteriores. También muestran un nuevo, digamos, fondo de pantalla, que también tengo mi duda de que puede llegar a las versiones anteriores, pienso que sí, porque a lo mejor está basada y coge información a través de la aplicación de salud, pero en este caso no podría confirmarlo, pero tiene pinta de que puede ser que llegue porque ya vimos la diferencia con el GT2e, que todos esos nuevos fondos de pantalla llegaron también al GT2. Así que espero que esto también llegue con futuras actualizaciones al GT2 y al GT2e. Y sería este fondo de pantalla que te va mostrando la rotación de la Tierra, el estado en el que se encuentra la Luna y el horario del amanecer, atardecer. Una aplicación que también me gusta bastante y que no sé si llegará también a los anteriores dispositivos, entiendo que sí, porque todos disponen de GPS, y es el Route Back, que es una opción de que cuando vas, por ejemplo, de senderismo, vas a hacer una ruta y luego no tienes que estar pensando en cómo volver o en fijarte en cómo puedes volver, sino que directamente el reloj puede marcarte la ruta de vuelta, incluso cuando el GPS tiene una baja señal, pues tiene ahí unos recursos y unos parámetros por los cuales te va a poder guiar para que llegues al punto de inicio en el cual empezaste la ruta. Como digo, si se basa solo en el GPS, puede ser que también llegue a los dispositivos anteriores. Pero de momento, como vemos igual que pasó con el GT2e, se va a pegar un tiempo, una semanita o un mes o dos, siendo algo exclusivo de los nuevos dispositivos en el momento que salgan. Aunque como también tengo vídeos, muy poco después vimos actualizaciones en el GT2 que eran productos que vendían en el GT2e. Así que habrá que ver un poquito, como siempre, haré vídeos con estas actualizaciones si al final llegan. Algo también que promociona nuevo es el tema de las alertas de cambios bruscos de, digamos, de tiempo, ¿no? Para avisarte si viene lluvia, si viene calor, si viene viento y demás. Eso debido todo al balómetro. Pero ya también sabemos que tanto este dispositivo como el GT2e constan de barómetro y altímetro. Así que supongo que será una aplicación que también llegará a los anteriores dispositivos. Algo que sí que vemos que es una mejora y que es imposible que llegue, digamos, a los dispositivos anteriores porque es una mejora en hardware, son los LED. Por lo visto han mejorado los LED para que sean más eficientes, gestionen mejor lo que es la toma de la frecuencia cardíaca y la cantidad de oxígeno máximo en sangre, haciéndolo de una manera, como digo, más eficiente para ahorrar batería. Y eso sí es algo que no podrá llegar a los dispositivos anteriores porque es hardware, es un sensor nuevo y diferenciador. Como también lo es la carga inalámbrica, algo que tampoco puede llegar a los dispositivos anteriores y que a mí me parece una cosa de las más prácticas. Yo que tengo ahora la base de carga, que ya tenéis por ahí también la review, tengo la base de carga de Huawei y demás para cargar el dispositivo inalámbrico, el Huawei Mate 30 Pro, me resulta muy cómodo tener solamente esa base de carga y cargar el reloj, que prácticamente se va a cargar de una manera mucho más esporádica que el móvil, que el móvil será pues cada un día o dos. Me parece muy práctico que venga con esa carga inalámbrica y es una de las cosas que sí que me ha motivado un poco a cambiarme el dispositivo. No tanto como las funciones que hemos visto hasta ahora, porque creo que más de la mitad podrán llegar y más temprano que tarde a este dispositivo, al Huawei Watch GT y el GT 2G, pero sí que la carga inalámbrica me ha llamado un poco la atención y creo que desde mi punto de vista sería mucho más cómodo tener un dispositivo que tenga también esa carga inalámbrica para no tener que estar, digamos, teniendo un cargador para el reloj y otro cargador para el móvil. Algo muy importante también y me parece básico a la hora de verte en un aprieto con el tema de la batería o tenerte que ir a correr y es que en 5 minutos garantizan que va a tener una duración aproximada de 10 y 10 horas. Con lo cual, si un día te vas a correr y ves que la batería es insuficiente, dejas 5 o 10 minutitos cargado el reloj y vas a tener de sobra para irte una hora, hora y media o dos horas corriendo. Detallito también muy curioso, que también me gusta bastante, muy práctico, es la aplicación de Huawei Share One Shop que es con un toque conectar directamente el móvil y el reloj para transferirle una foto y ponérsela de fondo. Me parece algo, pues, un detallito bastante bueno, rápido y que, bueno, que agiliza un poco el hecho de poner fondos diferentes y totalmente exclusivos y personalizados a tu gusto. Con lo cual, me parece también muy buena opción. Y creo que, dependiendo de los sensores, que creo que son los mismos, sí que también podría llegar a los anteriores dispositivos. Bueno, aquí tenéis las mayores diferencias. Nos vemos en la hoja de especificaciones que también habla de la contabilidad de oxígeno en sangre, de que podemos hacer fotos a distancia, pero todo eso ya disponemos de eso en los dispositivos anteriores. Con lo cual, no me parece renombrarlo en este vídeo porque solo me voy a ceñir en los modos que, a día de hoy, hay diferencias entre los modelos nuevos que han sacado y los modelos que ya existían. Y creo que estas son las diferencias más importantes que podemos ver en estos dispositivos. Como digo, hay muchas de ellas que creo que también vayan a llegar. Con lo cual, los poseedores de un Huawei Watch GT o un Huawei Watch GT 2, que esperen para ver qué cosas nos van a llegar y qué no, para evitar el cambio. Si vuestra prioridad es el diseño y la calidad de los productos, pues obviamente, directamente tirarse por estos productos porque bien te ha gustado más el diseño del Fit o te ha gustado más el diseño del Pro. Pero si es en cuanto a especificaciones, yo recomendaría que os esperaras un poco a ver si estas actualizaciones que nos van a venir completan esas opciones que nos vienen en los dispositivos nuevos que yo creo que, desde mi punto de vista, muchas llegarán también, como digo, al GTE y al GT 2. Así que nada, cualquier cosita, cualquier duda que tengáis, ponérmela en los comentarios abajo. Como siempre digo, un like si os ha gustado, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo.